Música 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 Kitchenero Minimix es una receta en un minuto, con un ingrediente que tú Ayuyos mi gringo, puedo hacerte tacos Sólo que el taco se va muy práctico por mañana marchando Se trae frágil el tofu partout a lo regar del segredo del solo, del único, del taco to go Música 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 Cubre un paquete de chips mexicana Ayude la salada La tomate La viande pisee La salsa El queso Rampe Se cube bien Y ahora, tu mancha, con una cuñera Música Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni la mano Tieneteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya se me dicen donde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias!